Buen día, qué emoción, llegó la hora de hacernos una pausa y disfrutarnos. Porque a veces en la locura de querer resolver tantas cosas que traemos en la cabeza, tantos pendientes que queremos que ya encuentren una salida, nos olvidamos de estar y de estar bien. Eso nos va a ayudar a pensar mejor las cosas y a decidir en qué gastarnos nuestra energía, nuestro tiempo, nuestra vida. Para tal efecto, hoy nos acompaña Gaby Prieto. ¿Cómo estás, Gaby? Hola, hola. Qué gusto estar aquí. Me encanta, me encanta que hayas aceptado. Con mucho gusto. Bueno, pues vente. Vamos a hacer algo muy sencillo como estar. Y vamos a estar con los pies juntos, las costillas arriba, los hombros relajados y la vista perdida en un punto. Vamos a inhalar profundo porque eso da mucha salud al cuerpo. Y al exhalar, vamos a hacerlo con calma, sin prisa, por la nariz, llevando el ombligo hacia adentro hasta establecer una pausa. Eso es altamente relajante. Ahora estiramos los brazos a los lados. Este es el hábito de todos los días. Alargarnos hacia el cielo, las palmas juntas, la barbilla hacia los pulgares. Y exhalando, abrir los brazos lentamente e ir poco a poco hacia adelante. Cuando el torso queda paralelo al piso, flexionamos las piernas, nos tomamos de los tobillos y lentamente vamos a acercar la barbilla a las rodillas. Este es un básico que debemos hacer todos los días. Da una salud tremenda a la columna vertebral. Luego la cabeza arriba, las manos al lado de los pies. Y despacio, el pie derecho va a ir hasta atrás, lejos. Y doblo la pierna izquierda tratando de colocar la rodilla arriba del talón. Inhalo ahí profundo, exhalo profundo. Ahora bajo la rodilla derecha, relajo el pie derecho y llevo las manos a la rodilla. Voy arriba, inhalo profundo, levanto las costillas y ahora levanto también los brazos. Voy a notar qué es lo que sucede a partir de la rodilla derecha hacia arriba. Inhalo, la rodilla está bien puesta, levanto las costillas y siento cómo se estira toda la parte de enfrente. Ahora las manos al piso, sencillo, apoyo los dedos, apoyo los dedos del pie de atrás, levanto las rodillas y llevo el pie derecho adelante y después lentamente el pie izquierdo hasta atrás. Doblo la pierna derecha, bajo la rodilla derecha y relajo el pie izquierdo, las manos en la rodilla. Me voy incorporando despacio, noto cómo estoy abriendo espacio entre las piernas, esto ayuda mucho a la movilidad de la cadera. Levanto las costillas y los brazos arriba. Respiro ahí profundo. Vamos a tratar de elevar las costillas un milímetro más, Gaby. Arriba, concentrados y después bajo con calma, sin prisa. Apoyo las yemas de los dedos de las manos, apoyo los dedos del pie izquierdo y levanto la rodilla izquierda. Ahora va el pie atrás, bajo las dos rodillas. Respiro profundo, separo las rodillas y voy poco a poco hacia atrás. Esto que parece sencillo para algunas personas es demasiado poder bajar la cadera, estirar el empeine. Sí, tiene su grado de complejidad. Parece sencillo, ¿no? Y normalmente esta es una posición en la que pocas veces está el pie. Las manos atrás ahora y con calma levanto la barbilla, inhalo y exhalo profundo. Y así como fui despacio, regreso sin prisa. Si esto es incómodo para mí, puedo colocar aquí debajo una toalla o unos cojines. Después lo haremos. Pero de momento este es el movimiento que tenemos el día de hoy. ¿Cómo estás? Perfecto. La verdad, muy tranquila. Te ayuda bastante en la respiración, ¿no? A estar. Claro. A estar presente. Bueno, ahora que estás y que estás muy presente, te quiero invitar a que le hagas una pregunta al libro de las respuestas de oro. La gente en tu casa también va a hacer una pregunta y se va a conectar con tu respuesta. Ok. ¿Ok? ¿Qué quieres preguntarle al libro? ¿Sabes? Tengo un familiar que quiero muchísimo, que la adoro y está pasando por una situación complicada, difícil. Creo que no se deja ayudar. Ok. Pero no sé si debe intervenir o no. No lo sé. Buenísima pregunta. Cuando sabes que un familiar está pasando por algo muy particular y no sabes si meter tu cuchara o no. Sí, claro. Entonces, ok. ¿La pregunta cuál es en concreto? En concreto es... Ahora sí que debería meter mis manos al fuego. Ok, 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 ok. A ver. O callarte la bocota. No te distraigas con eso. ¡Wow! No te metas prácticamente. Muy bien. Increíble respuesta. Ahora sí que en lo mío y ya. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes. Soy Alejandro Maldonado y nos vemos mañana. Namasté. Venga la alegría, recibe nuevos días, llenarte la vida, canta una canción. Venga, 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 venga. No, tu amor sea solo y te acaricie. Y que acompañe tu voz. Venga, venga la alegría. Venga, venga la alegría. Venga, venga. Venga, venga. Venga. Gracias.